Entro el domingo, después de las elecciones presidenciales que dieron por ganador a Gabriel Boric, el futuro presidente, han habido distintas reacciones desde el mundo político, también las hemos visto del mundo económico, de los mercados. Queremos saber precisamente cómo vieron este triunfo y cómo ven que podrán ser los mayores desafíos, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento. Queremos saber todo esto, la visión de la multigremial de emprendedores, y para eso estamos con su presidente, Juan Pablo Suet. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a MOL TV. Hola, buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, han habido distintas reacciones de todo tipo, vamos a estar analizando todas ellas. Pero antes de eso, Juan Pablo, usted el jueves pasado, antes del domingo de balotaje, había subido un video a sus redes sociales, siendo bien crítico de las propuestas del candidato Gabriel Boric, comentaba que si su programa se lleva a cabo van a ser miles las MIPIMES que van a quebrar, y bajo ese video, considerando esas declaraciones, ¿cómo ven entonces el triunfo de Gabriel Boric el domingo? Sí, bueno, primero decir que estuvimos en permanente contacto con Jojo Jackson y con el propio Gabriel Boric a través de distintos medios, donde intentamos explicarle lo perjudicial que podían ser parte del programa, yo solamente estoy hablando de lo que competa a las micros, pequeñas y medianas empresas, lo perjudicial que podían ser para las pymes, y en ese intentar conversar durante dos meses, está todo a través de Twitter, está todo a través de WhatsApp, de que realmente intentamos hacerles ver a ellos y a su equipo económico los efectos que podía tener esto, y al final, bueno, llegó el día jueves, que ya era el día cierre de campaña, no hubo caso de poder tener al menos un preacuerdo con ellos de que se iban a revisar estas medidas que eran muy negativas, y sacamos un ejemplo concreto, que es una empresa de servicio, una microempresa, hay 800.000 empresas en Chile que caen en esa categoría de microempresas, donde mostrábamos con Peri Manzana, y con números donde 2 más 2 es 4, como una empresa que hoy gana 6 millones y medio de pesos con las reglas actuales, y va a pasar a perder casi 17 millones de pesos con las nuevas reglas que estaban escritas en el programa de Gabriel Boric, y eso obviamente podía ser perjudicial y podía terminar quebrando a muchas micros, pequeñas y medianas empresas. Y existiendo un ejemplo concreto, que fue elaborado por abogados tributaristas, por contadores, o sea, no lo hice yo solamente, lo que uno hubiese esperado es que el equipo económico de Gabriel Boric hubiese reaccionado, hubiese dicho, oye, miren, eso no va a ser tan así, o ese número no estamos de acuerdo, porque eso no es lo que queremos decir en el programa, la verdad es que nadie discutió los números, y hoy día lo concreto es que hay un ejemplo ahí que dice que una microempresa que hoy día gana 6 millones de pesos, con las medidas de Gabriel Boric puede perder 17 millones de pesos, y con eso obviamente la pérdida de puestos de trabajo y la quiebra de microempresas. Pensando en esta alerta que ustedes hacen, en el ejemplo también concreto que muestran en el video, ¿cómo reciben también el abultado triunfo de Gabriel Boric, más allá de que estas medidas, o algunas medidas que pueda tener en su programa, afecten de alguna u otra manera a las MIPIME, en el fondo son prácticamente 12 puntos porcentuales de diferencia? Bueno, es una paliza, por decirlo de alguna forma, el resultado que logró Boric, por el otro lado no había un candidato tampoco que representara mucho el centro, en lo personal yo me sentía mucho más identificado con proyectos de centro, que lamentablemente no llegaron a una segunda vuelta, y creo que esto refleja un país de extremos, un país que obviamente son ambas malas noticias, al final esto se transformó en una campaña de decir no, no retrajo 40 años hacia atrás, y claramente en un país donde los emprendedores que hoy día tienen 45 o 50 años, y obviamente los menores de ellos ni siquiera habían nacido por un golpe militar, el hecho de estar volviendo a ver una campaña presidencial que se basó exactamente en lo mismo que existía en los años 80, creemos que es un retroceso importante. Pero también el resultado ocultado y la paliza, como digo yo, en términos de votos, no solamente tiene que ver porque a lo mejor un candidato representaba más lo que significaba una dictadura, sino que también porque hay demandas sociales que son importantes, pero también con cierta responsabilidad de parte de Gabriel Boric de ofrecer, 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 y no saber cómo se va a financiar. Y en lo concreto de nuevo, aterrizando al mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, parte de la discusión que yo tuve con Giorgio Jackson y con él, era que cuando él decía que, por ejemplo, íbamos a tener un sueldo mínimo de 500 mil pesos para todos los trabajadores en Chile, cosa que yo estoy de acuerdo, que tenemos que avanzar en eso, dijo que iba a ayudar a las pymes, dijo que iba a ayudar con subsidio a las pymes para poder pagar esos sueldos que principalmente se pagan en el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, no se pagan en el mundo de las grandes empresas, las grandes empresas solamente hay 150 mil trabajadores de las grandes empresas que ganan el sueldo mínimo, casi 750 mil están en el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero eso, ese subsidio que dijo Gabriel, cuesta 2 mil millones de dólares. Entonces cuando tú empiezas a sacar la carta al viejito Bascuero de lo que se ha anunciado del final CAE, la deuda con los profesores, los temas de salud, los temas de educación, los temas de ayudar a las pymes, entre comillas, son cuentas que no dan, son cuentas que empiezan a sumar miles de millones de dólares y que tú dices, ¿de dónde va a salir la plata? Independiente que impulses una reforma tributaria enorme que recaude 5 puntos del PIB en los próximos 4 años y otros 3 en los siguientes 4 años para llegar a esos 8 puntos del PIB que habla su programa, claramente es un esfuerzo que todos los economistas serios han dicho que es imposible. Los casos que nombran Turquía, Islandia y Grecia como países que avanzaron en eso terminaron absolutamente fracasados y quebrados con su moneda y con su economía. Por lo tanto acá, independiente que es un triunfo muy abultado y que tiene un respaldo muy ciudadano, creo que obedece a un mix de llevarnos 40 años atrás, pero un mix también de populismo que lamentablemente no hay cómo cumplirlo porque la billetera no es tan grande para poder cumplir todas esas expectativas que hoy día tiene la gente. Claro, en ese sentido hay que destacar que cuando era candidato, claro ahora también se están teniendo distintas declaraciones ya que es presidente electo, pero de cara a la segunda vuelta, en ese entonces candidato Gabriel Boric fue matizando alguna de sus propuestas, él ha insistido mucho también, lo dijo también ayer en la moneda, en esta visita que le hizo el presidente Sebastián Piñera, que la mayoría de sus medidas, por ejemplo tributarias, también en las reformas laborales, con el tema de las 40 horas, todo esto va a ser gradual, no es que va a ser de una sola vez, pero claro, por lo que usted dice, la duda al menos desde el mundo gremial, desde el mundo emprendedor, es si está el dinero para hacerlo. Sea gradual o no, el resultado final es el mismo. O sea, acá un emprendedor que hoy día vende 75 millones de pesos, si usted en tres años llega a un sueldo mínimo de 500 mil pesos, o en los cuatro años de gobierno, al final de los cuatro años llega a los 500 mil pesos, al final de esos cuatro años tiene las 40 horas laborales, incluso incluyen almuerzo, por lo tanto técnicamente son 36 horas realmente laborales, o sea, es una caída casi del 25% en la cantidad de trabajo, y tiene el tema de las gratificaciones a todo evento, aunque la empresa pierda plata, que es un proyecto que ya pasó la Cámara de Diputados, presentado por el Frente Amplio y que le falta el Senado. Al final, usted me puede decir, oiga, ¿sabe qué? No van a quebrar el primer año, pero van a quebrar el cuarto año. No cambia el análisis que nosotros hacemos. Que sea gradual no significa que deje de ser malo. Que sea gradual va a significar el mismo esfuerzo de un emprendedor, de una empresa de servicio, por ejemplo, de aseo, que va a tener que contratar más gente para poder vender lo mismo, porque como la gente va a trabajar menos, va a tener que vender lo mismo. Que si el gobierno de Gabriel Boric no los ayuda a pagar sueldo de 500 mil pesos, eso va a significar un aumento en los costos importantes, y las gratificaciones a todo evento, que también generan un impacto no menor. Por lo tanto, la gradualidad no corrige esto. Y al final de cuentas, lo que lamentamos nosotros es que, en política y los políticos, de muchos lados, poco entienden los temas económicos. Poco entienden la realidad de las micros, pequeñas y medianas empresas. Por eso, estos ejemplos son tan golpeadores, porque al final, si alguien del equipo económico de Gabriel saliera a contrarrestar, que con gradualidad, ese emprendedor, ese microempresario, no va a pasar de ganar 6 millones de pesos a perder 17 millones de pesos y terminar quebrando, que la respuesta de parte de ellos sea la gradualidad, no cambian nada. Que quebre el 2022 o que quebre el 2026, la verdad es que es lo mismo. En cualquiera de los dos casos va a terminar quebrando. Don Pablo, y si este es el análisis que hacen desde la multigremial de emprendedores, ¿cómo se entiende entonces, o cómo se explica, cómo le explican a ustedes, que después de su video, donde usted pone este ejemplo puntual, muestra cómo una empresa pasaría de utilidades a pérdidas, con todas las reformas que estamos conversando, después de eso, se publicó una carta firmada por 50 representantes y exrepresentantes del mundo, mi PYME, apoyando el programa de Gabriel Boric, e incluso también las medidas que tienen que ver con su sector. Primero no eran 50 gremios, eran 50 emprendedores. Entonces, cuando usted tiene... Varios de ellos presidentes, expresidentes de distintas agrupaciones. No eran más de 10 agrupaciones. La multigremial nacional hoy día tiene 200 gremios a lo largo del país, desde Arica a Punta Arena, en conjunto con la CONAPIME, que preside Rafael Cuncilla, está Juan Araya, que están los microbuseros, que están los taxis colectivos, ellos también se pusieron al programa de Gabriel. Y yo lamento que a veces se use a los gremios con fines políticos. Porque si a mí esos... Algunos de esos 10 gremios, más de esos 80 emprendedores, alguno me hubiese contestado, con el mismo ejemplo que di yo, que no iba a perder plata, que la empresa iba a seguir ganando plata, yo hubiese entrado en una discusión técnica, hubiese entrado en una discusión de números. Pero ellos dijeron que apoyaban el programa de Gabriel Boric y nunca refutaron los números. Sí, lo que hay que entender acá es que 2 más 2 es 4 en todos lados. En cualquier parte del mundo, 2 más 2 es 4. Si alguien dice que es 3, bueno que lo demuestre. Yo puse con números un caso de una empresa con su situación actual y con el programa de Gabriel Boric y su efecto. Nadie del equipo económico, nadie de esos gremios que dice, o esos emprendedores que dijo apoyar a Gabriel Boric, respondió contestando que ese ejemplo estaba mal. O que ese ejemplo no era así. O que incluso podrían haber dicho, mire, sabe que efectivamente el programa dice esto, pero lo vamos a matizar. Nadie dijo nada. Solamente dijeron lo apoyamos, lo apoyamos, lo apoyamos, pero nadie sacó un ejemplo concreto donde yo demuestro cómo va a cambiar la situación de un microempresario en Chile. Y eso obviamente es complicado porque cuando tú usas políticamente a los gremios y no en defensa de sus pymes o de sus microempresas, al final terminas politizando cosas que no corresponden. Acá la Multiterminal Nacional de Emprendedores le ha tocado trabajar desde el gobierno de Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y a todos los presidentes nosotros le hemos hecho ver las cosas que están mal. Yo ahora, Gabriel Boric, le saqué este video, pero hay que recordar que cuando el gobierno, en pandemia, dijo que el FOCAP iba a llegar a un millón de pymes, la Multiterminal dijo que eso no iba a ser así, que las medidas no eran suficientes. Entonces los gremios tienen que estar para defender a su representado, sea cual sea el presidente. Y en este caso yo creo que es bastante responsable parte de esas personas que firmaron la carta por Boric pensarlo políticamente y no pensarlo técnicamente, porque cuando veamos microempresarios con estos problemas, en caso de no cambiarse estos temas programáticos, vamos a ver quiénes realmente están defendiendo a sus representados y no están haciendo proselitismo político. Y cuando usted decía en el video que van a quebrar miles de mi pymes, ¿allí puede haber un cálculo exacto, tiene una proyección en cuánto tiempo, si es que esto se hace de una forma o de manera gradual? Mira, el caso que puse yo era una microempresa del sector servicio. Hoy día existen, según impuestos internos, 800.000 microempresas en Chile. Un millón si sumamos las pequeñas y las medianas. En el caso de empresas de servicio hay más de 300.000. ¿Qué es una empresa de servicio? Porque yo sé que técnicamente cuesta entenderlo. Una empresa de servicio es una empresa que sus principales costos son sus trabajadores. No es que traiga o importe cosas de Chile ni las vende, sino que entrega servicios y los servicios los entrega a través de personas. Los principales impactos de las políticas programáticas de Boric tienen que ver con los sueldos de las personas. El aumento de 500.000 pesos, las gratificaciones a todo evento y las 40 horas trabajadas. Y empresas como esa existen 300.000 en Chile. Si tú de un día para otro te suben todos los sueldos en casi un 30%, o sea, una empresa que paga 5 millones de pesos al año, perdón, mensuales, que son 60 millones de pesos al año, le puede llegar a subir hasta en 25 millones más la planilla de sueldos si es que no hay ningún tipo de ayuda del Estado. Segundo, si esa empresa pasa a perder plata, va a tener que pagar las gratificaciones sí o sí. Está dentro del proyecto de ley en el Congreso presentado por el Frente Amplio que si la empresa tiene pérdidas, igual tiene que gratificar a los trabajadores, cuando al día de hoy solamente se gratifica a los trabajadores en caso que la empresa tenga utilidades que es de todo sentido común. Y que el proyecto de 40 horas, que técnicamente son 36 horas trabajadas, en el caso de las empresas de servicio que prestan servicios de capital humano, prestan servicios a través de sus trabajadores, cuando tú pasas de trabajar 45 horas a 36, 35 horas, estás hablando que tienes un día menos completo de trabajo, es un 20% menos de horas trabajadas. Por lo tanto, esa mezcla completa en empresas de servicio les va a afectar mucho. No a las empresas que importan bien y que probablemente tienen otra situación. Pero de esas empresas hay más de 300.000 en Chile que se pueden ver afectadas. Y ahí volvemos un poco a lo que conversábamos antes. El candidato en ese entonces y el ahora presidente electo ha insistido en que estas reformas van a ser de manera gradual. Eso entonces no es suficiente, no basta. La gradualidad, te insisto, la gradualidad no va a cambiar que el resultado final sea el mismo. Si tú le dices van a terminar trabajando 40 horas en 3 años, van a terminar pagando 500.000 pesos en 3 años, van a terminar, las gratificaciones legales van a ser a partir del primer año y eso no tiene gradualidad, eso es blanco-negro. Con esos efectos, la situación es la misma. Si ese emprendedor no es capaz de vender un 40 o 50% más en sus ventas con menos gente, no va a poder hacer frente a esos costos y a terminar cerrando. Por lo tanto, la gradualidad no es la respuesta. Se lo dijimos a Giorgio Jackson, se lo dijimos a Gabriel Boris. Aquí la respuesta es... Tampoco los subsidios de ayuda que ha dicho el presidente electo que iban a ver. Exactamente, porque los subsidios que dijo vamos a subsidiar a las pymes, la última semana lo empezó a decir fuertemente y en ese minuto las conversaciones nosotros con él, directamente con Gabriel y con Giorgio, fueron esto cuesta 2.000 millones de dólares. ¿Tienen los 2.000 millones de dólares para subsidiar a las pymes? Y ahí no hubo respuesta. Entonces, técnicamente creo que cuando nosotros como multidemial le hicimos ver que esto tenía un costo de 2.000 millones de dólares, solamente aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, dentro del equipo económico deben haber dicho achuta, acá hay mucha plata en juego, por lo tanto, anunciar subsidios, tú no puedes llegar y decir voy a subsidiar a todo el mundo, tienes que tener la plata para poder hacerlo. Lo que nosotros le pedimos a ellos era, bueno, ¿van a subsidiar? Comprometanse con los 2.000 millones de dólares para que mitiguemos los efectos que tienen en las micros, pequeñas y medianas empresas. Y eso no ocurrió, por lo tanto, cuando tú anuncias subsidios y que no solamente nos ha pasado a nosotros, yo creo que ha pasado en muchos temas programáticos de Gabriel Boric, que han salido economistas como Sebastián Edoers y otro, Andrés Velasco, que no dan las platas para todo lo que está prometiendo, nosotros al menos permítanos decir que podemos dudar de que efectivamente esos subsidios vayan a ser efectivos y que las micros, pequeñas y medianas empresas no se vayan a ver afectadas. Bueno, en medio de las reacciones al resultado del domingo, también pensando todas las propuestas que hay desde el punto de vista económico, una de las grandes conversaciones que se están teniendo desde el domingo hasta hoy día y que probablemente va a seguir los próximos días es quién va a estar a la cabeza del Ministerio de Hacienda, todo esto pensando también en la reacción que tuvo la Bolsa, en la reacción del dólar, por ejemplo, que llevó un récord histórico. Ahí, ¿cómo ven ustedes desde la multigremial el nombre que podría encabezar esa cartera y qué señal podría dar de mayor certeza en medio de este escenario que ustedes escriben? Bueno, hoy en la mañana la verdad es que hemos conocido dos muy malas noticias que Andrea Repeto y Salet se han descolgado de un potencial Ministerio de Hacienda, lo que podría haber dado mucha tranquilidad al mercado. El Ministerio de Hacienda efectivamente es la clave y por qué todo el mercado y por qué también las pymes lo estamos mirando con mucho ojo, porque al final va a ser el que va a tener que decir que sí o que no a ciertos proyectos o si está o no está la plata dentro de la billetera para poder cumplir con ciertas promesas. Hay que recordar cómo fue la relación entre Andrés Velasco y Michelle Bachelet como Ministro de Hacienda. Eso es un poco lo que está esperando el mercado, alguien que realmente sepa decir que no, alguien realmente que sepa contener a una presión política, sobre todo el Partido Comunista del Frente Amplio que va a decir gastemos, gastemos, gastemos y que va a tener que tener el criterio para poder tener una política fiscal realmente controlada. Hoy día Chile tiene un 35% de deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, llegar al 50% estamos a la vuelta de la esquina y cuando uno pasa el 50% de deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto se nos van a las nubes en la tasa de interés, eso impacta en los costos de los créditos, a las pymes, a las personas, etcétera. Por lo tanto, que se hayan restado estas dos personas es una incógnita enorme y en el caso de las pymes también nos interesa quién va a ser el Ministro de Economía porque de alguna forma el Ministro de Economía es un poco el que defiende el sector nuestro, el que defiende la microeconomía, el que defiende a las pymes, a los emprendedores y que también tiene que tener una relación importante con respecto al Ministro de Hacienda. Por lo tanto, al final, si vamos a ver a personas como Nicolás Grau o como la Claudia Sangüesa dentro de esos ministerios, gente que nosotros hemos intentado conversar con ellos, hemos intentado hacerles ver las cosas perjudiciales del programa, vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande para poder ser escuchados y realmente para que puedan contener la ola de demanda y de gasto fiscal que va a requerir cumplir las promesas que se hicieron en campaña. ¿De los nombres que sí les gustaría escuchar en esas dos carteras, ¿cuáles son? A ver, yo creo que el problema hoy día que tiene Gabriel es enorme porque nombres le deben faltar, efectivamente los Andrés Velasco, los Sales, Eduardo Engel, no sé si a lo mejor tiene un perfil tan para Ministro de Hacienda, pero probablemente como nunca en años anteriores el cargo de Ministro de Hacienda tiene que tener un componente político más que técnico porque te insisto que más que entender de la finanza y la billetera y el tema fiscal va a tener que nadar sobre aguas políticas para poder contener las demandas del Frente Amplio del Partido Comunista en términos de hacer frente a todo lo que se prometió en la campaña y esa pega no va a ser nada de fácil cuando tú tienes a la clase política presionando por gastar, 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 cumplir, cumplir, cumplir con lo que se prometió, eso puede hacer quebrar el país en tres, cuatro años y si no tenemos un Ministro de Hacienda que sepa pararse al frente, manejar esta situación, que esté empoderado por el Presidente para poder decirle que no a los partidos políticos, la verdad es que podemos ver un escenario bastante negativo en términos de cómo va a ser la política fiscal del gobierno no a los partidos políticos. Juan Pablo, y de todas formas, pensando por ejemplo en el discurso de su victoria de Gabriel Boric, la reunión que tuvo ayer con el presidente Sebastián Piñera, todas las declaraciones que ha tenido desde que ganó hasta ahora, eso no ha entregado una cuota de mayor calma, por ejemplo, el mundo de las pymes o el mundo del que usted forma parte, pensando en que él ha insistido mucho en tender puentes con la oposición, incluso mencionó dos veces a José Antonio Kaste en su discurso, ¿eso no genera quizás una sensación distinta a la que se podría haber tenido antes del domingo? Yo creo que eso va a tener que plasmarse en hechos concretos. Nosotros esperamos que en las próximas semanas Gabriel Boric nos llame y su equipo nos solicite una reunión para analizar los temas de su programa económico en términos de perjuicio a las pymes y a los emprendedores. ¿Y ustedes van a seguir insistiendo por parte de ustedes de tratar de contactar o van a esperar que ellos se contacten? Nosotros vamos a esperar esta semana que probablemente va a ser caótica en términos de dar tranquilidad a un mercado. Después viene entre Navidad y año nuevo que me imagino que Gabriel va a querer descansar en Magallanes algún tiempo con su familia y la primera semana de enero nosotros vamos a volver a solicitar por las mismas ganas que hemos solicitado las reuniones con su equipo, con Giorgio porque obviamente esto no termina acá. Si bien el video fue muy duro para decir que el programa de Boric era anti pymes y nosotros dijimos que no podíamos votar por ese programa económico. Bueno, con la misma fuerza lo vamos a seguir diciendo los próximos dos, tres años si sigue siendo así. Entonces, el llamado obviamente es a dialogar. Efectivamente, Gabriel ha tenido un muy buen un muy buen entre comillas traspaso de mando de un presidente a un presidente electo que es los llamados por teléfono, el llamado a la unidad, el llamado a atender puentes, pero eso cuando empiecen a pasar a correr la semana eso se tiene que materializar en reuniones concretas y una de esas reuniones esperamos que sea con nosotros que hemos sido muy críticos pero que entendemos que hay que dialogar, que hay que construir, que hay que obviamente llegar a un acuerdo porque lo que va a pasar aquí es que va a asumir el 11 de marzo, Gabriel, y en dos semanas vamos a estar discutiendo la reforma tributaria y en tres semanas probablemente vamos a estar hablando de los sueldos mínimos y de la gratificación y de los temas que nosotros decimos que son perjudiciales a las pymes. Por lo tanto, va a pasar el verano y vamos a estar de lleno en tener que llegar a un acuerdo en materia tributaria y en materia de políticas laborales que son las que nosotros decimos que si se hacen mal pueden significar la quiebra de muchas micros, pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahí van a seguir entonces los intentos de tratar de lograr esta reunión con los que ahora ya van a ser el futuro gobierno. Vamos a estar atentos a eso, Juan Pablo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ustedes. Que tengan una muy buena semana y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose en emol.com.